¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de Zoot One Blog y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a ver un tema de ataque. He elegido dos partidas para exponeros la idea. Realmente la segunda partida es la que tiene todo el peso de la lección de hoy, pero me parecía importante incorporar una lección previa para explicaros un tema estratégico básico que yo creo que os va a ayudar mucho a afianzar luego el conocimiento y a poder reutilizar en vuestras propias partidas con eficacia la maniobra que os quiero enseñar en la segunda partida. En esta posición, que es bastante intuitiva, el blanco, si queréis analizarla tranquilamente podéis parar el vídeo, el blanco tiene ventaja. Tiene sus piezas bien colocadas, en líneas importantes de ataque, sobre todo tiene una posición muy ventajosa en el flanco de rey en la que ya está amenazando un peón g5 y aprovechar este punto de ruptura que es la casilla g5 para abrir el enroque a través de la posible captura del peón h6. Y bueno, también tiene una cierta ventaja de espacio y un mayor control del centro y piezas mejor coordinadas en general, ¿no? Entonces os decía que en esta posición es bastante intuitivo jugar h4, que fue como siguió la partida, con la idea de jugar g5 atacando el alfil y abriendo líneas. Es una jugada bastante de sentido común y que, bueno, parte de una idea y es que si a nosotros nos capturan el peón de h4, que fue como siguió la partida, si nos capturan el peón de h4 estamos perdiendo un peón, pero a cambio estamos abriendo una importante columna para nuestra torre y cuando nosotros consigamos llevar un peón a g5 estaremos atacando muy fuertemente el peón de h6. Os quiero pedir perdón también por la voz porque estoy un poco acatarrado y tengo un poquito de dificultad, pero quería sacar este vídeo en esta penúltima semana del año 2016. Bueno, la partida, como os digo, siguió alfil por h4. Realmente aquí el negro tenía otras posibilidades de defensa, hubiera podido jugar mejor g6 con idea de que a g5 poder defender con alfil g7 y si ahora intentamos abrir la posición con g por h, el negro puede capturar y a la siguiente ruptura del blanco con h5 podría defender con g5. Aún así la posición es muy incómoda, el blanco sigue teniendo ventaja, pero parece que esto hubiera sido favorable. La partida siguió con alfil por h4, el blanco aquí ya podía entrar en una variante muy ventajosa con g5, intentando, bueno, intentando no, amenazando la captura del alfil y abriendo líneas, pero jugó torre h3 con la idea de llevar la torre dd a h1. Hasta aquí es lo que os quiero explicar simplemente de esta partida. O sea, fijaros que el blanco en esta posición observa que el negro no tiene su mejor caballo, el caballo defensor que siempre os digo de f6. Este caballo es muy importante porque defiende muy bien el enroque y que tiene posibilidades de crear puntos de ruptura. Se da cuenta de esta posibilidad y aprovechando que la torre apoya el peón juega h4. Y ahora esto es lo que os decía, que es de sentido común, que es bastante intuitivo, pero ¿qué sucedería si nosotros nos encontramos en una posición en la que no tenemos una torre en h1 y que además nos hemos enrocado? O sea, parece realmente muy sorprendente que pudiéramos jugar o realizar una jugada similar, ¿no? Pues esto es lo que os quiero explicar en la siguiente partida. Bueno, aquí tenéis la partida. Es una partida que se jugó entre Igor Kenkin en el año 2012. Es una partida bastante reciente que se jugó en Bakú contra el jugador Amin Nasri, un jugador de 2.300 puntos de elo. Era una partida bastante desequilibrada y llegaron a esta posición. Es una posición bastante teórica a la que se llega después del gámbito en una variante del gámbito de dama rehusado. Si queréis, lo voy a pasar muy rápido para que veáis de dónde viene. Esto viene de d4, caballo f6, c5, e3, comen, 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 d5, caballo c3, alfil e7, todo esto es bastante conocido. Alfil c4, comen, comen, el blanco ha adquirido ya una estructura de peones colgantes, que son estos dos peones. Enroque corto, enroque corto, caballo c6, torre 1, b6, alfil d3 y alfil b7. Esta es la posición que os digo que es una posición bastante conocida, que ha sido jugada por, bueno, por Kasparov, por Anand, por muchísimos jugadores de la élite, y en la que el blanco tiene varias formas razonables de jugar, como por ejemplo, finalizar el desarrollo con alfil f4, llevar la dama a c2, es otra posibilidad para, bueno, activar la dama e intentar atacar ya el punto de h7, pero el blanco hizo en esta posición h4, que es la jugada que yo os quería enseñar. Es una jugada que, a pesar de que no es nueva, no es del todo conocida, y por eso he titulado el vídeo como nuevas ideas de ataque con h4, pese a que esta idea fue creada en el año 79, se la debemos al gran maestro que además falleció hace poquito, hace 4 años, Yuri Razubayev, un jugador bastante desconocido, pero muy interesante y que tiene maniobras que me gustaría mostraros en algunos otros vídeos, y que lo jugó con bastantes buenos resultados, y de hecho, a día de hoy, h4 es una jugada teórica. Diréis, bueno Daniel, pero h4 ahora no cuenta con la torre de h1, como veíamos en la posición anterior, tampoco existe el punto de ruptura h6, como sucedía en la partida anterior, pero vais a ver que existen algunas similitudes, y que esto es lo que, y por esta razón es por la que os quería enseñar la partida anterior. Una de las similitudes es que falta el caballo de f6, el caballo de f6, es el mejor defensor del enroque que protege muy bien el punto h7 que nosotros lo vamos a poder aprovechar. Y luego, es verdad que no tenemos la torre de h1, es verdad que no la tenemos, pero hay una maniobra muy interesante que es torre a e3 y torre h3 o eventualmente torre a g3 para aprovechar la apertura de líneas. Vais a ver cómo siguió la partida, siguió alfil por h4, que seguramente no sea la mejor opción, el negro quizás tenga aquí también otras posibilidades, no tiene por qué comer necesariamente, puede jugar a lo mejor caballo a5, con idea luego de torre c8 y caballo c4, o puede jugar incluso torre c8 directamente, pero jugó alfil por h4, he elegido esta posición para que, esta partida para que veáis la idea con claridad, y tras caballo por h4, dama por h4 y el blanco tiene un peón de menos, pero fijaros que tras torre e3 empiezan a surgir las amenazas. Estamos atacando el peón de h7, nuestro alfil también de c1 está muy bien situado y todas nuestras piezas están participando en el ataque. Esta es básicamente la idea que yo os quería trasladar. Voy a pasar un poquito más la partida para aquel que tenga interés, pero simplemente acordaros de la idea central, es decir, nosotros también vamos a poder jugar h4 cuando tengamos la posibilidad de torre e3, torre h3 o torre g3, como os decía, y esta maniobra es una maniobra que funciona sobre todo por la inexistencia del caballo de f6, ¿vale? Acordaros de este punto porque h4 puede ser también un suicidio si abrimos nuestro enroque y no tenemos una forma de justificarlo. Os decía que tras torre e3 la partida siguió g6, g6 con la idea de bloquear, obstruir la diagonal de nuestro alfil, pero os quería aprovechar si queréis para preguntaros una cosa, imaginaros que os jugaran h6. Podéis parar el vídeo y ver cómo remataríais esta posición, a ver si lo podéis ver, que es bastante bonito. Bueno, pues la forma de rematar sería con torre h3, estamos amenazando entrar con la dama en g4, estamos amenazando sacrificio en alfil en h6 y tras dama f6, que parece la defensa lógica, dama g4, estamos amenazando alfil por h6, como veíamos, y si os jugasen aquí re h8, ¿cuál sería el remate? Si queréis parar el vídeo, es una jugada con la que ganáis, es sencilla, pero bueno, os lo dejo ahí porque es un poco invisible la jugada, pero es muy sencilla. Bueno, la jugada sería alfil g5, ¿vale? Y la posición ya de las negras se cae porque estamos capturando la dama, ¿lo veis? Bueno, os decía que la partida tras torre h3 siguió g6, bloqueando nuestra diagonal, y siguió torre h3, dama e7, dama d2, f5, f5 bueno, es una jugada interesante porque bloquea la diagonal ya por completo, pero claro, fijaros que está creando un agujero tremendo, n5, que fue lo que finalmente, bueno, sirvió para desequilibrar completamente la partida, vais a ver cómo siguió, jugó dama h6, torre dfa e8 y alfil f4. El blanco acabó ganando, sí que la partida dio bastantes vueltas, pero lo que quiero que veáis es que a pesar del peón de menos, las líneas que están abiertas, tanto la línea de h, como todo el conjunto de casillas negras, que son favorables para el blanco, son una suficiente compensación para que podáis llevar a cabo este sacrificio, y que el hecho de tener un peón de menos nos debería preocupar porque es mucho más incómodo jugar esta posición con negras, que el negro está obligado a jugar prácticamente perfecto para no caer en una posición inferior, es mucho peor jugar con negras esta posición, os la recomiendo con blancas, y bueno, hasta aquí la clase de hoy, ¿vale? Como siempre, si tienes cualquier sugerencia, si el vídeo te ha gustado o quieres hacer cualquier crítica, déjalo en los comentarios y trataré de tenerlo en cuenta. Muchas gracias por seguir ahí y un cordial saludo. ¡Gracias!